¿Qué triste se ve el cielo cuando lloran en tus ojos? El sentimiento invade mi corazón, el tiempo que has llorado, voy a hacer que lo olvides. Con besos y caricias y con amor. Amor no llores más, toma mis manos, voy a entregarte la felicidad. Si tus ojos han llorado, yo secaré tus lágrimas. Y con besos y caricias, haré olvidar tu triste dolor. El tiempo que has llorado, voy a hacer que lo olvides. Con besos y caricias y con amor. Amor no llores más, toma mis manos, voy a entregarte la felicidad. Amor no llores más, toma mis manos. Amor no llores más, toma mis manos. Amor no llores más, toma mis manos. Dame tu amor a mí, oh, sí. Yo me reí cuando te fuiste y pensé que te iba a olvidar. Oh, me equivoqué, vuelve mi vida, dame tu amor a mí, oh, sí. Cuando regreses a mi amor, en un suspiro mi alma te daré. Oh, mi corazón, cuando regreses mi alma será de ti, oh, sí. Yeah! 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 Sí, 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 sí Hoy que me encuentro tan solo Así me doy cuenta del grande cariño que tuve por ti Hoy, recordando el pasado Viviendo el recuerdo de aquellos momentos en que fui feliz Hoy, caminando sin rumbo, sin ayer en la vida Un consul a mis penas Hoy, que perdí tu cariño Y estoy solo en el mundo Busco en bocas ajenas ¿Quién a olvidarte me ayude? Y olvidar lo que tuve cuando tú eras mi reina Hoy, que me voy de tu lado Quisiera que nunca sintieras lo mismo que hoy siento por ti Voy recordando el pasado Viviendo el recuerdo de aquellos momentos en que fui feliz Hoy, caminando sin rumbo, sin ayer en la vida Un consul a mis penas Hoy, que perdí tu cariño Y estoy solo en el mundo Busco en bocas ajenas ¿Quién a olvidarte me ayude? Y olvidar lo que tuve cuando tú eras mi reina Tabas por ti, girl, buscundum Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Me he quedado sin tu amor Me acompaña mi dolor Siento frío el corazón Me hace falta tu calor Es tan grande mi dolor Necesito de tu amor Recuerdo el primer día que te vi Sentí lo que jamás había sentido Mi corazóncito todo salió Solo en día morrió nada más sin ti Pero nunca me imagino que sufriría Sin tu amor, vida mía, hoy tengo que sufrir Me he quedado sin tu amor Me acompaña mi dolor Siento frío el corazón Me hace falta tu calor Yo recuerdo el primer día que te vi Sentí lo que jamás había sentido Todo en día morrió nada más sin ti Mi corazón cicló Todo hasta anhelo Y a toda la gente que nos ve a través de esta televisión Los andos con Z Y a toda la gente que nos ve a través de esta televisión Y a toda la gente que nos ve a través de esta televisión Y a toda la gente que nos ve a través de esta televisión ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Gracias! 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 La capilla de sueños convirtió mi ilusión Pues en ello soñamos Mi pobre corazón A través de la vida Mejor que un oración Pues yo voy a los cielos Mi sueño que me vienes a tu hogar Quieras el hogar Después de rogar Adiós por tu querer Mis sueños son Mi amor Con mi ilusión También mi corazón Te quiero conocer A través de mis sueños Te cante mi canción La capilla de sueños La capilla de sueños La capilla de sueños Mi amor Mi amor Mi ilusión También mi corazón La capilla de sueños La capilla de sueños La maíz con el ¡ national forgotlá La coración Una Coración ¡Gracias! 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 He tratado en vano de olvidarte, de pensar que tú nunca me quisiste, que solo fue un capricho de tu parte y que mi vida entera destrozaste. No te guardo rencor, pues al contrario, tus mentiras me hicieron adorarte, te pedí tu amor y me lo diste. ¡Qué ironía, pues solo me fingiste! Ahora solo, camino por la vida, llorando por ti, mi gran amor. Pidiéndole a Dios que te perdone y que con otra, ven que mi dolor. No te guardo rencor, pues al contrario, tus mentiras me hicieron adorarte, te pedí tu amor y me lo diste. ¡Qué ironía, pues solo me fingiste! 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 Yo conocí a una gringa, muy linda de verdad. En mitad, en metía pasada, en mitad pasada, que ella no se negó. Yo le pregunté, ¿como te llamas tú? ¿Lo queridos yo sabés? Loco me dijo así My name is Jim L-O-A Y ya lo van a ir Y ya lo van a ir Vamos a repetir Ella se fue a su casa Sin saberlo yo Yo me sentí feliz Lo van a ir a venir A mi cuarto se acercó Muy despacio se arrimó Y la puerta tobló Loco me dijo así My name is Jim L-O-A T-L-O-A 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 ¿Qué momento inesperado encontrarnos otra vez aquí? Tantos años han pasado desde que te conocí Me arrepiento haber callado tanto tiempo este amor Por ti ¿Quién diría que en silencio me querías como yo? Mi amor Los hundimos los dos Hoy más de amigos Todos ahora tú y yo Lo más hermoso que Dios nos concedió Viejos amigos enamorados ¿Quién lo diría jamás? Jamás lo supimos los dos Hoy más de amigos Hoy más de amigos Nos concedió ¿Quién lo diría jamás? 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 Música 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 Este es el día más triste de mi vida Sí señor Te sentí aquí para darte la mala noticia Decirte que sería mejor para los dos No volvernos a ver Por mis obligaciones Y al temernos de esconder Nos vemos aquí Diariamente Y ahora es nuestro día juntos Déjame abrazarte una vez más Y cuando te marches Y cuando te marches No voltes Quiero recordarte así Solo así Con un beso Nuestro amor no puede ser Y por mi culpa acabará No me acuses No me acuses Por favor Esto es algo No te dejaré de amar No te dejaré de amar Déjame un beso Y dime adiós Pronto el tiempo pasará Aunque te dejaré de amar Aunque te extrañe Aunque te extrañe No volveré Aunque te extrañe No me buscarás jamás Tal vez sea mejor para los dos No te dejaré de amar No te dejaré de amar Es mi mar No te quiero llorar Y dime adiós Aunque te extrañe No volveré No me buscarás jamás Tal vez sea mejor Para los dos Para los dos Para, 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 para Muchas gracias Dios los bendiga a todos Gracias a todos por que es La velada en Tijuana Arriba Tijuana Groovin' Run Hasle On a Sunday afternoon Real Couldn't get away too Soon I can't imagine ¡Suscríbete al canal! 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 so good, so good, I got you, wow, I feel nice, sugar is pie, I feel nice, sugar is pie, so good, so good, I got you, ah, I hold it in my heart, I love it in my heart, when I hold it in my heart, let me do it in my heart, I feel good, I do high wood now, I feel good, ¡Suscríbete al canal! 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 Este nuevo ritmo Ya todos lo saben Este nuevo ritmo Este nuevo ritmo Ya todos lo saben Ya todos lo saben Es suave, es suave Es la boa Es la boa Es la boa Es la boa Y los locutores Lo saben Lo saben Y los periodistas Lo saben Lo saben Los que están sentados Lo saben Lo saben Los que están bailando Lo saben Lo saben Todos en el estudio Lo saben Lo saben Los que están mirando Lo saben Lo saben Y en esta noche Lo saben Lo saben Los que están gozando Lo saben Lo saben Y la velada Lo saben Lo saben Lo saben El Señor, el Señor, el Señor, el Señor, el Señor, el Señor. ¡Peace! ¡Sorcido! ¡Sabor! Salte del agua, mujer, vente conmigo a bañar, que un tiburón te puede agarrar. ¡Ay, ay, 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 que me coma el tiburón, mamá! ¡Ay, ay, 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 que me coma el tiburón! ¡Ay, ay, 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 que me coma el tiburón, mamá! ¡Ay, ay, 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 que me coma el tiburón! ¡Ay, rosita! Chiquito Piburón, piburón Son, piburón, piburón Son, piburón Piburón a la vista Panista Un piburón Quiere comer Caldita buena No va a poder Salte del agua, mujer Vente conmigo a bañar Que agua de coco Yo te voy a dar Salte del agua, mujer Vente conmigo a bañar Que agua de coco Yo te voy a dar Ay, 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 ay Que me come el tiburón, mamá Ay, 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 ay Que me come el tiburón Chiquita Ay, 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 ay Que me come el tiburón, mamá Ay, 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 ay Que me come el tiburón Ay, 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 tiburón Gracias por ver el video 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 I heard he sang a good song I heard he had a style And so I came to see him And listen for a while And there he was This young boy A stranger to my eyes Strumming my page with his fingers Singing my life with his words Killing me softly with his song Killing me softly with his song Telling my whole life with his words Killing me softly with his song I felt all flush with fever Embarrassed by the crowd I felt he found my letters And this one is far I prayed that he would finish But he just kept right on Strumming my pain with his fingers Singing my life with his words Killing me softly with his song Killing me softly with his song He sang as if he knew me In all my dark despair And then he looked right through me As if I wasn't there And he just kept on singing Singing clear and strong Strumming my pain with his fingers Singing my life with his words Killing me softly with his song Killing me softly with his song Telling my whole life with his words Killing me softly with his song Oh-oh-oh-oh-oh La-la-la-la-la-la La, 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 la La, strumming my pain with his fingers Singing my life with his words Scaling me softly with his song Scaling me softly with his song Telling my whole life with his words Killing me softly with his song He was strumming my pain Yeah, he was singing my life Killing me softly with his song Killing me softly with his song Telling my whole life with his words Girl is killing me softly with his song Killing me softly with his song Al estilo de su grupo musical Free Sound desde Ensenada Vamos a ver que no decae aquí el ánimo Todos los presentes se vale bailar un poquito Y se suena más o menos así ¡Gracias! ¡Gracias! Mira, es un secreto que tan solo quiero compartir Con esos ojos que le han dado luz a mi vivir En esta noche no hay más luna Que como tú me alumbre más En mi alma crece una fortuna Por tanta dicha que me das Pequeña te quiero, se oye en mi pecho Este grande amor que me has hecho Latido a latido te siento contigo Yo quiero ser más que tu amigo Bien, todo el mundo aplaudiendo aquí Y la siguiente melodía son y dice Más o menos así Voy a cantar suavecita Suavecito, suavecito, suavecito Para llegar a tus oídos Suavecito, suavecito Voy a decir que te quiero Suavecito, suavecito, suavecito Porque si no estás me muero Suavecito, suavecito Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suave, 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 suavecito Para tener por siempre su amor Suavecito, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para tener por siempre su amor Y esto dice, a ver Ya se cansaron ahí sentaditos Vamos a ver Todo el mundo aplaudiendo ahí A ver Un, dos, tres El ritmo que traigo es azúcar Azúcar pa' ti El ritmo que traigo es azúcar Azúcar pa' ti Azuquita 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 Estoy harto Ya no aguanto Ya no aguanto Ni un momento A tu mamá Me molesta todo el tiempo No me deja respirar Que soy gordo Que soy flojo Que también soy un don Juan Que se me hace Que a la doña Ya no le da Para el gas El ritmo que traigo es azúcar Azúcar pa' ti El ritmo que traigo es azúcar Azúcar pa' ti Azuquita 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 Y seguimos, seguimos, seguimos Cambiando rápidamente del ritmo A que los vamos a poner a bailar a todos amigos Dice, a ver Y esto dice One, two, three, go A que te pongo A que te pongo A que te pongo A bailar A que te pongo A que te pongo A gozar A que te pongo A que te pongo A bailar A que te pongo A que te pongo A gozar ¿A qué te pongo? ¿A qué te pongo a bailar? ¿A qué te pongo? ¿A qué te pongo a gozar? Lo baila en Puerto Rico y también en Panamá, lo goza Venezuela y también en Uruguay. Lo baila Argentina y toda América Central, lo goza todo Cuba y también en mi ciudad. México lo baila, México lo goza, rubias y morenas también, pelirroja, lo baila Monterrey, lo baila Michoacán, lo baila Ensenada y el Distrito Federal. ¡A qué te pongo! Hace tiempo que te fuiste de mi lado Me dejaste sola y triste, abandonada Solo pienso en tu amor, que no he olvidado Y mi corazón quedó atormentado Hoy no puedo olvidarte, hoy no puedo Yo te quiero, el recuerdo de tu amor es mi martirio Vuelve pronto a mis brazos, cariño Ingrato Hoy no puedo olvidarte, hoy no puedo Yo te quiero aunque no estés conmigo El recuerdo de tu amor es mi martirio Vuelve pronto a mis brazos, cariño Vuelve pronto a mis brazos, cariño ¡Vuelve pronto a mis brazos, cariño! ¡Vuelve pronto a mis brazos, cariño! ¡Arriba, Rito, jefe! Dios nos bendiga el día En que nos conocimos La gloria viene Mi adoración Nuestro cariño es bello Como tus lindos ojos Me pertenece Mi adoración Y en la distancia Que nos separa Oh, al cielo pido Que vuelvas a mí Nunca me dejes solo Dime 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 Que si me quieres Ahora y siempre Mi adoración De veras, de veras, de veras. A ver, el micrófono para allá. Lleva el micrófono para que te salga. Por más que lo vivo. Por más que lo vivo. Bréndale las luces. Dios nos bendiga el día. En que nos conocimos. La gloria eres. Mi adoración. La gloria eres. Mi adoración. Vamos a ver si ponemos a cantar a nuestro público. Bréndale las luces. Póngales un micrófono, por favor. Luce, luce, luce. Eso. Ahora llévenos un micrófono. Un micrófono. Vamos a cantar todos. Ahí va. Vamos a cantar. Ahí va. Y en la distancia. Vamos a cantar. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Quis de escuchar un papel Cuando yo recuerdo que una vez me engañó El dolor me hace ver que al dejarla yo tuve razón Oh, yo no sé qué voy a hacer Su ausencia me mata y yo no puedo volver Fue en un café donde yo la dejé Fue en un café donde la abandoné Fue en un café donde la vi llorar Fue en un café y no quise escuchar Fue en un café Ahora vamos a cantar todos, todo el mundo cantando, ánimo Tijuana Oh, yo no sé qué voy a hacer Su ausencia me mata y yo no puedo volver Fue en un café donde yo la dejé Fue en un café donde la abandoné Fue en un café donde la vi llorar Fue en un café y no quise escuchar Fue en un café Seguimos cantando todos, ánimo Fue en un café donde la abandoné 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 Fue en un café y no quise escuchar Estudio en la universidad y la han visto en mi auto sentada muy junto a mí Que como es ella, pero no te das cuenta que si seguimos así ¿Dónde vamos a parar amor? ¿Dónde vamos? Nos queremos más que nunca y sin embargo Estamos destrozando nuestros sueños En un volcán de cerro y reclamos Que embargan nuestro mundo tan pequeño ¿Dónde vamos a parar con tanto orgullo? Si siempre nos negamos la razón La sol de ternura ya no existe No entiendo lo que pasa entre los dos ¿Dónde vamos mi amor? ¿Dónde vamos? Si ya en tus ojos no encuentro cariño ¿Dónde vamos mi amor? ¿Dónde vamos? Si siempre nos peleamos como niños El tiempo está acabando con la fe De aquel amor que tanto nos duró Sufrimos sin querer reflexionar Y de él por el camino ¿Dónde vamos mi amor? ¿Dónde vamos mi amor? ¿Dónde vamos mi amor? ¿Dónde vamos? Si ya en tus ojos no encuentro cariño ¿Dónde vamos mi amor? ¿Dónde vamos? Si siempre nos peleamos como niños El tiempo está acabando con la fe De aquel amor que tanto nos duró Sufrimos sin querer reflexionar Y de él por el camino ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos mi amor? ¿Dónde vamos sin pensarlo mi amor? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Gracias Tijuana Gracias a la vela Desta Rentería ¡Cállate! ¡Gracias! Cuando sientas estar sola y nada a ti te consuele, llorarás. Cuando estés muy triste, sentirás morir. Si te enteras que he partido, también sabrás que has perdido. Y llorarás. Ser feliz es mi deseo. No mereces llorar. Por ti yo hice mi amor, vivir sin ti yo siento morir. Cuando estés muy lejos, sentirás llorar. Si te enteras que he partido, también sabrás que has perdido. Y llorarás por mí. Si te enteras que has perdido. Si te enteras que has perdido. Y la mujer se hizo un poema. Y el poema, una canción. Y la canción se llama... Quema. La canción se llama... Quema. ¿La cantamos? Sí. ¿Todos? Sí. ¡Venga, maestro! ¡Venga! ¡Venga, maestro! La Diosa de verdad Si mis ojos no me encuentran Si mis ojos no me encuentran Tu belleza es sin igual Tuve una vez la ilusión De tener un amor Que me hiciera amable Luego que te vi mujer Yo te pude querer Con morirte en mi alma Eres la gema que Dios Convirtí en mujer Para bien de mi vida Con eso quise cantar Y gritar que te quiero Cujer consentida Con eso me elevo mi voz Bendiciendo tu nombre Bendiciendo tu amor Que me hiciera amable Controdicta mi alma Eres la gema que Dios Convirtí en mujer Para bien de mi vida Que me hiciera amable Por eso quise cantar Por eso quise cantar Y gritar que te quiero Cujer consentida Por eso quise cantar Por eso elevo mi voz Bendiciendo tu nombre Y pidiendo tu amor Oración de tu amor Bendiciendo tu amor Bendiciendo tu amor Y gritar que te Training Eres la gema que Dios convirtiere en mujer para bien de mi vida. Por eso quise cantar y gritar que te quiero, mujer consentida. Por eso hereto mi voz, bendiciendo tu nombre, pidiéndote amor. Un adiós sin razones, unos años sin valor. Me acostumbré a tus besos y a tu piel color de miel. A la espuma de tu cuerpo, a tu brisa y a tu piel. Mi voz se quiebra cuando te llamo y tu nombre se vuelve hiedra. Que me abraza allí entre sus ramas, ella esconde mi tristeza. Algo de mí, algo de mí se va muriendo. Quiero vivir, quiero vivir, saber por qué te vas, amor. Te vas, amor, que no te quedas, formas parte de mí. Y en mi casa y en mi alma hay un sitio para ti. Sé que mañana al despertar te lo hallaré a quien amaba y en su sitio habrá un vacío grande y puro como el alma. Algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo. Quiero vivir, quiero vivir, saber por qué te vas, amor. Algo de mí, algo de mí, algo de mí, algo de mí. Algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo. Quiero vivir, quiero vivir, saber por qué te vas, amor. Algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo. Quiero vivir, quiero vivir, saber por qué te vas, amor. Algo de mí, algo de mí, algo de mí, algo de mí. Algo de mí, algo de mí, algo de mí, algo de mí. Bellísimo, bellísimo, de mí, algo de mí. De mí, algo de mí, algo de mí, algo de mí. Tu cuerpo es una copia de Venus, de Cíteres Que envidian las mujeres cuando deben pasar Y llevas en tu alma la virginal pureza Por eso es tu belleza de un místico amor Perfume de gardenias, tiene tu boca Perfume de gardenias, perfume del amor Tu cuerpo es una copia de Venus, de Cíteres Que envidian las mujeres cuando deben pasar Y llevas en tu alma la virginal pureza Por eso es tu belleza de un místico cantor Perfume de gardenias, perfume del amor 1 for the money, 2 for the toes 3 to get ready, no, go, can't go But don't go, stay in for my loose way too Yeah, you can do anything, lay off my loose way too Well, you can knock me down, slip in my face Slip in my name, all over the place Do anything, do anything, do anything that you wanna do But I'll hardly lay off my loose way too But don't go, stay in for my loose way too Yeah, you can do anything, lay off my loose way too Yeah, you can do anything, do anything, do anything that you wanna do But I'll hardly lay off my loose way too And don't go, stay in for my loose way too You can do anything, lay off my loose way too You can do anything, lay off my loose way too One more time One more time One more time One more time I don't get him I can do anything, 2 for the toes 3 to get ready, now go, can't go But don't you step on my loose way too Yeah, you can do anything, lay off my loose way too All right. Blue, blue, blue stage shoes. Blue, blue, blue stage shoes, baby. Blue, blue, blue stage shoes, baby. Blue, blue, blue stage shoes. But you can do anything right off above blue stage shoes. Quiero ver jugueteando por las piezas y patios Un muñeco de carne gritando mi radio Que lleve en sus cabellos el color de tu pelo Y en sus ojos de cielo la mirada piadosa que Dios te regaló Quiero ver que me busque, quiero ver que me espere Quiero sentir tu abrazo, cuando me vea llegar Quiero que me diga cosas, que me cuente mentiras Quiero que me consuele, cuando me vea yo Quiero ver jugueteando para siempre y por vida Un muñeco de carne gritando mi radio Que lleve en sus mejillas la seda de tus besos Y en su boca el perfume, y en su boca el perfume Que tu seno le dio Quiero ver que me busque, quiero ver que me espere Quiero sentir tu abrazo, cuando me vea llorar Quiero que me diga cosas, que me cuente mentiras Quiero que me consuele, cuando me vea llorar Quiero después morir Quiero después morirme, sabiendo que te queda Un muñeco de carne, mi tatu, mi tatu Quiero después morirme, sabiendo que te quede Oh, 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 oh amor y ahora no llegas ni a dolor. Una vez fuiste tú mi reina fiel, supiste cómo actuar, lo hiciste bien. Ya vuelves a tratar, no sé ahora con quién, a mí solo me queda algo de ayer. ¿Qué dices más? También te veneré, pero fui un tonto, me equivoqué, y ahora con niñas no trataré. Yo no puedo mentir, bonita ves, sería digna mujer, de un gran marqués, solo un problema, caral, que ese marqués no quisiera ser yo. Si eres más, también te veneré, pero fui un tonto, me equivoqué, y ahora con niñas no trataré. Yo no puedo mentir, bonita ves, sería digna mujer, de un gran marqués, solo un problema, caral, que ese marqués no quisiera ser yo. ¡Oh, oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh!